Hola muchachos Bienvenidos a un nuevo video Del cañal En esta ocasión les traigo Este especial De toda la trama Del Capitán América O como lo pusieron aquí en español Un nuevo mundo salvaje No, un nuevo mundo, no nada más Chingosísima la trama Esta película, que la han regrabado Ya tres veces Ha tenido múltiples pruebas Y anteriormente se había Ya se había filtrado detalles de la historia Pero la han cambiado un montón Y ahora esta versión que vamos a comentar De la historia es la más reciente Que se hizo pruebas hace poco Como hace una semana Y no es que se vaya a quedar así Yo creo que todavía le van a hacer cambios Porque los comentarios no han sido del todo positivos Pero obviamente tenemos que comentar Qué es lo que trae esta versión Alguien filtró a detalle Los elementos de la película Que están comprobados que son reales Pero bueno, igual le van a cambiar Como les digo Por eso vale la pena mencionarlo Porque le irán a hacer algunos cambios Así que pues bueno Vamos de una vez comenzándole Porque son un montón De detalles de la película Que comentar No todos tan relevantes Pero sí son un chingo Así que vamos a darle Pues sí Como hacerán Bueno, las películas siempre pasan Por algunas transmisiones de prueba Siempre ha pasado Mucha gente cree que esto es reciente Pero no Se hacía desde los noventas No siempre Pero sí se hacía Entonces ahora es más común ¿No? ¿Y por qué se hace esto? Pues para ver qué tal resulta Ante un público random Es un público que no necesariamente Es fanático de superhéroes Es público Del que De cualquier tipo ¿No? Y de esta manera Pues de los comentarios recibidos Las reacciones de la gente Se toman decisiones Para hacerle o no cambios O simplemente la dejan como está O sea Dependiendo de la reacción de la gente ¿No? Y bueno Hace unos días Pues ya casi una semana ¿No? Se hizo una prueba De esta nueva entrega Del Capitán América Reunion World Y bueno Vamos a comentar Todos los detalles de la misma Porque alguien se dedicó a contarla Se supone que no pueden contarla Cuando te invitan a este event A estos Screenings Que se les llama en inglés Que son transmisiones de prueba Te hacen firmar algo Que se llama embargo A mí me pasa todo el tiempo Entonces me hacen firmar Y que no puedo decir nada Te piden todos tus datos Te piden hasta veces De tu identificación Tus redes sociales Todo Todo Absolutamente todo Para que no publiques nada En dado caso Que te terminen te atrapando Pues bueno En Estados Unidos Si te pueden demandar Acá en mi rancho No te demandan Pero Nunca más te vuelven A invitar a nada de esto Ahora sí que depende De Del castigo ¿No? Porque tú te comprometiste A no decir nada Y bueno En el caso de esto Como son personas No es gente de prensa Quien vio esta versión Si no son personas normales Si les han de haber hecho firmar Pero pues Se lo contó a fulanito A un tercero Y ese tercero Lo contó Y pues no van a llegar A dar con Con quien realmente lo hizo ¿No? Con quien realmente lo contó Pero en fin Vamos a darle pues La película comienza Con Sam Es decir El nuevo capitán En una misión En busca de la sociedad De la serpiente Esto está traducido Con Google Con Google Translate Así que no esperen La mejor traducción Y es Bueno Con la Serpent Society ¿Se acuerdan que originalmente Serpent Society Eran los villanos principales? Ya no Y bueno Se suponía que debían guiar Esta investigación A Sam y a Joaquín Que ahora es el nuevo Falcon Hasta el comprador Del paquete No como la película Del paquete No Iban a comprar Un material El cual se está vendiendo En el mercado negro Que es el Adamantium Que ahora En esta trama De Capitán Y en Thunderbolts Se habla mucho de esto Del famoso Adamantium ¿No? Que ahora es el nuevo metal O el nuevo No pues no necesariamente Es un metal Porque también está líquido El nuevo Ay como elemento Pues que encontraron Que es súper indestructible ¿No? Entonces estos güeyes Van a enfrentarse A Serpent Society Vemos a Giancarlo Esposito Que es el personaje Que se llama Sidewinder Este lo acaban de agregar Este no estaba antes Y Este güey es malo 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 Tiene algunas monjas Imagínate güey Como Renes Y suelta un diálogo De villano muy genérico Lo cual no me extraña Porque esta madre La escribieron en dos días Y dice Aseguren el paquete No hagan prisioneros Acaben con todos O sea Diálogos de De malo común No me extraña Porque todo lo de él Lo grabaron en frutichinga Lo grabaron rapidísimo Y yo también dije Pues que tanto va a salir Nada güey Para que lo agregaron Para que pusieron A Giancarlo Esposito En este proyecto Donde pues no va a aportar mucho Quizás saldrán Más proyectos Supongo Pero pues la verdad X eh Total Sam El Capitán América Lucha en contra De un tipo De la sociedad De la serpiente Que tiene cuchillos Como colmillos dorados ¿No? Se enfrenta En C&G Se enfrenta con este Y tiene una fuerza Increíble el cabrón Pero aún así Sam Sin suero De super soldado Sin nada Lo vence Antes de que lleguen Más soldados A ayudar ¿No? Y bueno Entre esto El Sidewinder Que es este Giancarlo Esposito Logra escapar Con el paquete Se pela el cabrón ¿No? Entonces Tiene sentido Hay algo que comentan Mucho de esta versión Y es que hacen ver Al Capitán América Como muy fuerte Y creo que eso De repente está mal Porque Pues no tiene Suero de super soldado Es un humano Común y corriente Y eso se me hace chafa ¿No? Pero pues como que Quieren jugar ahora Con este elemento Que a mí me parece Un poco como Fuera de Fuera de foco ¿No? Fuera No tiene sentido La verdad Porque Si es humano Porque ¿Cómo va a acabar Con un wey De la Serpent Society Si tiene mezcla De poderes De Hulk Cabrón Pero en fin Total Sam Lleva a Joaquín Que es el Falcon Nuevo Para que lo entrene Y se irá a Bradley Que este wey Ya apareció En la aburridísima serie Del Capitán Y Winter Soldier ¿Se acuerdan? Y se ve un montaje De ellos entrenando Con Sam Y Joaquín Y lanzan sacos De boxeo Y esos entrenan Porque el Joaquín Pues no tiene Un entrenamiento fuerte Y entonces Pues lo lleva Que lo entrene El anterior Capitán América Por así decirlo Porque Isaías También tiene El suero Súper soldado Por cierto ¿No? Es muy fuerte Total Sam es invitado A la Casa Blanca Vamos cabrón Vamos a la Casa Blanca Y dice Voy a llevar A mis dos compas Pues estoy entrenando Con él ¿Les gustaría ir conmigo Cabrones? Vámonos de peda ¿No? Y se los lleva Al Isaías Y al Joaquín Y festejan En una limusina Don't tattoo No Con un reggaetón No Con trap Con trap ¿No? Porque son Porque son así Y van camino A la Casa Blanca Y chingosísima la trama Todos muy felices Porque los invitaban A un pinche parisón Loco Cabrón ¿No? Como los de Pop Daddy ¿No es cierto? Total Se toman una foto Con el presidente Que es Harrison Ford O el general Ross Pues Y Harrison O sea Ross Le dice a Isaías ¿No? A Let's Capitán América Let's Este güey Que lo trataron terrible Tengo que hacer El espectáculo De trucos y ponis Pero Quédate Quiero conocerte mejor Le dice a Isaías ¿No? Que es Como saben Nunca lo premiaron Lo trataron terrible Y pareciera Que él lo conoce De alguna manera No sé por qué No sé si a dónde Más en esto La película Pero Por ahora no se entiende Y bueno Ross y Sam Se encuentran ¿No? Este Bueno Harrison Ford Pues el presidente Y le dice Necesito que Lideres a los Vengadores Le dice el Ross Que esto sale en el tráiler Sam le dice que No le agrada la idea ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Y el Ross le responde Entonces Lo vamos a resolver ¿No? Entonces Esto ya había salido en el tráiler Tiene sentido que está en la película Porque está en el tráiler Entonces Sí Él no quiere ser el líder De los Vengadores Porque él quiere ser libres hoy Como Como en Frozen ¿No? Ross casi es asesinado Por Isaiah Bradley ¿Qué? Así como por otros soldados Controlados mentalmente Y guardias de seguridad En la habitación Está dando como un discurso Esto ya lo vimos en el tráiler Y de repente De la nada Estos soldados entrenados Empiezan a atacarlo Y no tiene sentido Y no tiene sentido Y es porque trabajan para él Algo Los empezó a controlar Y eso es lo interesante De la película Que esto me recuerda mucho Obviamente A lo que sucedía con Bucky ¿No? ¿En cuál fue? Fue en Civil War En Winter Soldier No me acuerdo Que lo controlaba Simo ¿No? ¿Sí fue en Civil War? No me acuerdo Bueno, desde el principio Estaba controlado por Simo ¿No? Total Sam persigue a Isaiah ¿No? Porque escapa de la Casa Blanca Y aquí lo persigue ¿No? Por las calles Y Isaiah llega a un punto En el que se detiene Y no sabe qué pasa ¿No? Dice ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué cabrón? ¿No? ¿Qué pedo? ¿No? Y ya termina siendo arrestado Pero Sam se queda preocupado Porque Pues él mismo lo llevó O sea, él llevó a este cabrón Y no esperaba Porque se comportara como loco Que perdiera la razón Y Pero debe haber una explicación Obviamente esto es parte De la nueva trama Porque esto no estaba antes Total Sam y Joaquín Miran las imágenes de seguridad En las cámaras Y obviamente dentro de la Casa Blanca Y ven que Isaiah Mira hacia abajo A su teléfono Y este Termina hipnotizándolo Con algunas luces intermitentes Ahora resulta Que te hackean Desde el teléfono Como te hackean En Whatsapp Cabrón Pues ándale pues Que eso es lo que pasa Y descubren que hay alguien Detrás de esto Que Está Que hizo que Quisieran matar al presidente Controlando a estos güeyes Tipo como pasó con Bucky ¿No? El Winter Soldier Total Más tarde Ven que los dos soldados Y guardias de seguridad En la habitación También recibieron Los mismos destellos O sea que esto puede controlar A quien sea No nomás a supersoldados Ni nada de eso Que Pues hubiera sido más pan De lo mismo Que ya se había visto antes Entonces aquí por lo menos Esta madre controla A quien sea Gracias a las luces De sus teléfonos Entonces dicen Pues tenemos que investigar Porque esta madre Puede controlar a quien sea Y eso es peligrosísimo Sam y Joaquín Deciden llegar A quien está detrás De este desmadre Y se encuentran Con Tim Blake Nelson Que es el líder Señores Si Este güey Este mismo actor Ya había salido En The Incredible Hulk Que aquella De Hulk De Edward Norton ¿Se acuerdan? Que era el líder Ese cabrón Ese es Y pues no se le ve bien Tiene una gorra rara Y está raro La forma del cerebro Y la piel está un poquito verde En los trailers No lo han mostrado Solamente esta imagen Es la única que han mostrado De espaldas Pero dicen que no se ve Tanto como el líder Que el líder está súper cabezón Entonces aquí Este güey Es nada más como verde Y raro Chafa Que no se ve bien Claro La película todavía No tiene efectos terminados Así que quizás lo arreglen Pero Lo que dicen Es que se ve pitero Total Ross ha visitado al líder En varias ocasiones Porque se estaba muriendo No sé cómo expliquen esto En la película Pero parece que te lo mencionan En un flashback Y recurrió al líder Para que lo ayudara Lo que a su vez Hace que se convierta En Hulk Si su presión arterial Aumenta Ross tiene que comer paletas Aquí dice piruletas Por otra opción No piruletas Aquí no le decimos piruletas Son paletines No paletas O sí O sí Chupachines ¿No? Como una forma de medicación O eso es lo que cree La persona que lo vio Tiene que tener algún tipo De control Entonces Y como se estaba muriendo Le El General Ross Ahora presidente Le inyectaron Un suero de Hulk ¿No? Pero pues Hizo Red Hulk No hay mucha explicación De esto Dicen Pero bueno Al parecer Para controlarse Se come unas paletas Que eso está interesante ¿No? Total Roth Que es Sabra El personaje de Sabra Comienza a contener A Isaiah Bradley Ya que está en la cárcel Porque este intenta Otra vez Asesinar A quien esté Enfrente de él Controlado mentalmente Estando en la prisión Intenta otra vez Escapar Él dice Curiosamente Que no me encerrarán En una caja Otra vez De cómo avanzar Sino teniendo A una persona De esas cautiva Y ese güey Lo experimentaron Entonces este güey Se vuelve loco Y no quiere Este Estar encerrado Pues obviamente Total Roth Decide También rastrear Migas de pan Que conducen a Stern O sea al líder Y se encuentra Con Muy poco ¿No? Muy poco tipo A Sammy Joaquín Y se une con ellos Este personaje Fue recortado Fue modificado Porque originalmente Era como Era de Tel Aviv Que ahora no quieren Tener nada De relación con ellos Por lo pasado En la actualidad Y ahora es como Una investigadora Con un papel Muy pequeño Lo recortaron muchísimo Porque tenía Más importancia ¿No? Pero bueno Total Van a Stark Technologies ¿No? Donde conocen a Amadeus Cho ¿No? Que es el ingeniero Más inteligente de allí Y usted sabe Que Amadeus Cho Pues termina siendo Otro Hulk No sé Dice el que vio esto No sé dónde contaban A este actor Pero no es nada bueno Y es este chico De las películas De Ghostbusters Que ya se había filtrado Que él era el actor ¿No? Pero dice que Él es mal actor Pero pues Yo creo que Han de haber grabado Esto muy rápido Quizás la escena Incluso es provisional Y no es la mejor Pero bueno Sam dice algo Sobre Pepper Pero nunca Besa a Pepper O sea Quiere decir Que Pepper Encontró a este güey Y lo ha asignado A las investigaciones Y este güey Llega a construir Su propio suelo Supersoldado De manera propia Supersoldado No perdón De Hulk De manera propia Y se transforma No es que tomara La investigación ya previa Y por accidente Se transforma también En Hulk ¿No? Y bueno El presidente Ross Se encuentra Atrincherado Lejos del peligro Y está tratando De lograr Que los líderes Mundiales Acuerden un tratado De paz Y está teniendo Problemas para que Japón se sume a este ¿No? Después de que Japón piensa Que Estados Unidos Le robó su adamantium O algo por el estilo Y es que la isla De Tiamut El celestial Que quedó Atrapado Está entre Japón Y Estados Unidos Y según Japón le pertenece Pero Estados Unidos Dice que le pertenece A ellos Y ahí está La adamantium Y ha ido gente A robárselo Y dicen que Si el gobierno De Estados Unidos Hay un conflicto Interno ¿No? Está interesante Esto totalmente ficción Pero eso está Curioso Que ya se sabía Que esta iba a ser La trama Total esto lleva A Torres y a Wilson A encontrarse con Ross Mientras los acorazados Estadounidenses Y japoneses Luchan entre sí Se ve una gran escena De cerca De la mano de Tiamut O sea El celestial La obra isla En el océano índico Hay una escena Donde ya le salen Unos trailers ¿No? Donde sale volando Y también sale El otro güey Falco Porque este Capitán América También vuela Como Falco Pero no es Falco Y tenemos al otro Falco Chingo Así se me atreba Total una escena de acción Que se ve de dos pesos Según los que vieron la película ¿No? Esta escena de acción Llena de efectos especiales Que termina con Torres O sea el otro Falcón nuevo Cayendo del aire al agua Pero luego rescatado Por un médico Termina lastimado Y así nos quitamos De encima a ese personaje En todo el resto de la película Y este güey termina Pues Ayudando al público americano ¿No? Que pues es lo que es el personaje A los soldados americanos ¿No? Eh Dicen que los visuales Se ven como la serie ¿No? De De Que salió hace no mucho La serie de él De este Bucky Winter Soldier No Winter Soldier Y Captain Y Winter Soldier Y que no se ven tan bien Pero también Quiero aclarar Que la película Aún no está terminada Totalmente Torres está en el hospital Recupera No sé Bucky Sí Sí Hay un cameo de él Del Bucky Del Winter Soldier Pasa a ver a Sam Y le da un discurso Bromea sobre cómo fue Escrito el discurso Y luego dice que tiene Una recaudación de fondos A la que asistir Y se va de la película Es un pequeño cameo Pero Este Esto se pone Para que te den a entender Que el capitán Que este Bucky También pudo llegar A ser el capitán América Si hubieran querido Porque también está trabajando Para ellos Para América Y se dedica a hacer otras cosas A mí me hubiera gustado Que este güey Hubiera sido Como en los cómics Ese capitán América Varaz Pero decidieron irse Por el camino Inclusivo de Falcon Pues ya que Al menos tiene este cameo En referencia De que él pudo también Haber sido un capitán América Porque ese cameo Es referencia a ello Cuando Bucky También es capitán América Se dedica a hacer cosas Como de ese tipo Total Ross descubre que Stearns Le está tendiendo una trampa Te amor Es una trampa Así es Para hacer que Japón Y los demás Líderes mundiales No quieran trabajar con él O sea Él descubre que Todo este pedo Y esta información Del porqué de Japón Está de manera negativa Es por culpa De él Este Líder Y él dice ¿Por qué chingadas? Me chingas Cabrón Algo que Tiene que ver Con la sociedad De la serpiente Robándose el adamantium La sociedad De la serpiente Lo está usando Para algo más Y aquí se desconoce O dice el güey Que no queda muy claro Pero bueno Este güey descubre O sea Ross El presidente Descubre que Todo está detrás de él La sociedad De la serpiente Es controlada Por el líder Y entonces dice Este güey Es el que me está chingando ¿No? Me las va a pagar Cabrón Total Pero Ross Va a una conferencia De prensa En la casa blanca Donde de repente Los sonidos De control mental Vagamente representados Por los líderes O sea Empiezan a hablar Los demás Y cada palabra De ellos Va resonando Y va quitándole Cada uno De los bloqueos Del Red Hulk Hasta que se convierte Cabrón ¿No? Se reproduce todo En el altavoz Y este güey Termina liberándose Y convirtiéndose En el Red Hulk Que esto ya lo hemos Traorado en el trailer Cuando se empieza A comer un segundo ¿No? Que se empieza A convertir ¿No? Entonces ahí Todo el mundo Se entera Van Liendo madre ¿No? Que el presidente Es un Red Hulk Y se va a ver Esto un desmadre Desmadreado ¿No? Sam conoce al líder Que admite Su malvado plan Ya por fin lo enfrenta Y piensa que Sam Morirá porque no es Steve Rogers Y dice Tú no puedes contra él Tú eres un simple flacucho ¿No? Sam dice Me encantaría Demostrar que la gente Está equivocada O sea Este punto Me parece tan estúpido Güey Porque él es un humano No puede enfrentarse A un Hulk Ni a Te hace miércoles Cabrón De un madrazo Y esos son los puntos Negativos de la película Porque él va y se enfrenta Con Red Hulk Sin suero super soldado Sin nada Y sale ileso Cuando hubiera quedado paralítico Que ese es un punto Super negativo Que no le quieran dar Un suero super soldado Al personaje Que me parece tonto Porque así no puede pelear Cabrón Pero en fin Sam aparece en la escena Con Red Hulk Y los dos destrozan La Casa Blanca Es lo que les digo No tiene sentido Hulk lo avienta Güey Le mete unos madrazos Destruyen toda La Casa Blanca Está muy bien la escena Pues De que lo avienta Y vuelan la mitad De la Casa Blanca Pero este güey Es un humano O sea Este güey No podría soportar Ni los golpes Aunque traiga Aunque esté bañado Con armadura de adamantium Cabrón De todas maneras Los madrazos Le dejarían moretones O algo ¿No? Pues sí cabrón No De Vibranium Perdón Porque ni siquiera es adamantium Del Vibranium de Wakanda Que no es tan resistente Como el adamantium Entonces Eso es lo absurdo De la película Que este güey Soporte tanto Una batalla Con el Red Hulk O sea Que no tiene sentido O sea Lo mataría cabrón O sea No mames Es Hulk ¿No? Bueno Finalmente Comienzan a discutirlo Y la pelea culmina Con Sam Apuñalando una de sus alas En el costado de Ross O sea Le encaja una ala ¿No? Al Red Hulk Y lo termina Haciendo que se le quite La transformación ¿No? Y regresa a ser Harrison Ford Pero este Si tiene los daños Normalmente Cuando los Hulk Reciben daño Cuando regresan A su fase humano No tienen ya el daño Este si No tiene la invulnerabilidad Que tiene Hulk Por lo cual Este suero Que usaron con él No está perfeccionado Al 100% O sea No es totalmente Como un Hulk Y aquí está chafa Cabrón Porque también Este Red Hulk Está nerfeado Está disminuido En poder Cuando Red Hulk Es una pinche máquina Que no mames ¿Tú crees que este cabrón Alitas de murciélago Iba a poder detener Al Red Hulk? Ni a mentadas De madre Wey Nunca Y es tan absurdo Que justifiquen Que no está Que no es Un suero perfecto Para que el Red Hulk Este pendejo O sea Eso es muy chafa Wey Yo esperaba aquí Algo chingón ¿No? Pero no Total Ross Está encerrado Después ahora En la balsa ¿Se acuerdan? La balsa Que era esa Cárcel que está flotando En el mar Y Ya lo encierran ahí Tras los acontecimientos Que se dan cuenta Que ese wey Es un Hulk ¿No? Y Sam le dice ¿Cómo se siente estar encerrado? Ross le dice Bueno Al menos estoy a salvo ¿No? Porque así no se puede Volver a transformar Es decir Que no controla la habilidad Y se aseguraron De que Sam Literalmente le dije A la Presidente Gracias Por asumir La responsabilidad De sus propias acciones Y entregarse voluntariamente O sea Pues Quiere decir Que se entregó Cambiaron el final Porque en la versión anterior Él Lo dejaba en coma Literal Estaba muriéndose Aquí no Ross se encuentra Con su hija Betty Si Leap Tyler Aparece en esta escena Y dice Que vio la película Que parece estar cubierta De botos Hasta el infierno Pues si wey Ha envejecido Esta Leap Tyler Ha grabado como 5 escenas diferentes Solo salen una escena Pero ha grabado Bastantes Desde una Que daba referencia Que ella dice Iba a ser Red Shee Hulk Hasta una Donde se moría El general Ross Y ahora esta Que se conoce Donde ella va Y lo visita La balsa Que esto Es un desmadre Cabrón O sea No han decidido bien Que es lo que van a hacer A mi me hubiera gustado Más que creyeran Que estaba muerto Y que revivía Eso me parecía Más interesante Pero bueno Aquí han decidido Que no Y que lo encierran Y punto Total Sam visita Torres En el hospital O sea Ya se quedó En el hospital Para siempre Cabrón Y bromean Sobre que Torres Es de Miami Y que visitará Wakanda Para conseguir nuevas alas Porque bueno Su traje ya no sirve Este wey se va a quedar Como nuevo Falcon Esto si pasa En los comics Cuando Si También el personaje Es de Sam Se convierte en el capitán Pues hay alguien Que tiene que tomar El relevo del otro wey Eso si está bien No es un personaje Tampoco tan relevante Y aquí le dan más Este Le dan más importancia Creo que la que deberían La verdad Porque no es un personaje Tan 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 llamativo No Pero bueno Total Escena de mitad de crédito Sam visita al líder En la balsa También está encerrado En la balsa Que no debería Porque Ahí también está El otro cabrón Pero en fin Menciona algo Sobre darle El jugo de Hulk Amadeus Show O sea La receta Y Pero Amadeus Show Ya tiene la receta Y Stern Dice algo Que Dice Algo grande Y malo Está por venir Y Sam dice Estaré lista Y eso es todo Se acabó La chingosísima Película Y ahí termina No hay una segunda Escena de créditos Al menos ahora Solo hay una Y bueno Obviamente Dice algo malo Está por venir Se refiere a War War Hulk Y que Amadeus Show Probablemente ya sabe O ya creó El suero De Hulk También por su cuenta ¿No? Sam está listo Y no tiene ningún Pinche poder Que me parece una estupidez ¿No? No aparece nada más Nadie se refiere a Doom No hay nada De las incursiones No hay nada Y aquí es raro Porque el líder A pesar de que Se supone que es omnisciente Es decir Que puede Como predecir el futuro Aquí no parece Que sepa hacer nada O sea El líder es el más estúpido Del mundo Si se nota Cuando pasa esto Se le llama Lazy Briding O sea Escritor huevón Que durante todo el proceso Del desarrollo de la película No logró darte a entender Lo que realmente Es el personaje Y esto no es raro Porque ya ha pasado antes Con otros proyectos De Marvel Studios Dígase Ant-Man and the Wasp La última ¿No? Que estuvo horrible Esta parece Como de ese tipo De películas Como Ant-Man and the Wasp O Ant-Man 3 Se siente exactamente igual Una película Floja y vacía Tristemente ¿No? Como ven La película deja mucho Que desear Destacando que la gente Cuando vio esta transmisión No estaba satisfecha Con la versión Desde ya se sabe Que si le van a hacer cambios Más Antes de su estreno Para intentar salvar el proyecto O para que al menos Sea un poco más relevante Para el futuro del MC No creo que esto funcione Amentadas de madre Ya le han metido Un chingo de dinero Por lo menos 250 millones Y todavía van a regravar más Eso cuesta más dinero Entonces No sé si valga la pena Sería mejor ya Que la dejaran así Y si fracasa Pues ni modo Chinfla a su madre Pero bueno Ellos creen que dicen Bueno ¿Y qué tal Si la salvamos Con otros 50 millones Y se convierte En un hit? Ese se la riesgue ¿No? Yo creo que esto Ni aunque le cambien Lo que le cambien Va a funcionar Porque para empezar El personaje no es tan popular Hulk El Red Hulk Sale 5 minutos El líder Es un pendejo Mal desarrollado Los cameos No son relevantes Ni interesantes Y la trama Tampoco Entonces esto Tiene un chingamadal De problemas Que pues yo creo Que ni con más De filmación Nos van a poder arreglar Pero en fin Pues aquí termina Este video Me gustaría saber Su opinión Respecto De la chingosísima Trama de esta película Como ven Tiene muchos problemas Está Pues muy floja Está Pues parece un capítulo De la serie ¿No? Está escrita Huebonamente El desarrollo Es muy vacío El líder No tiene un buen Desarrollo El Red Hulk Menos Cabrón La presencia Del mismo Es limitada Creo que no hay Manera de que puedan Salvar esto Es un desastre De un desastre Que ya había pasado Por eso la película Se retrasó Un año completo Y regrabaron Y han cambiado Y ni con todos Los pinches cambios Que han hecho Han logrado salvarla Esta es la más reciente Y suena horrible Imagínate Como estaba antes Imagínate ¿No? Pero en fin Díganme su opinión Me gustaría saber Qué opinan al respecto ¿No? De esta trama Si la agrada Creen que pueda funcionar Creen que con más De filmaciones Puedan salvarla Porque van a ser más No lo sé Rick Yo ya no le invertiría Ni un peso más a esto Así como Shark Tank No le inviertas Nada más Y ya Dedíquete a otra cosa Porque miren Si lo empezaron A planear mal Ya no pueden arreglarlo Y ya no se puede Y con los escritores Que pusieron menos Pésimos Pero bueno ¿Cómo es posible Que a veces Eso lo voy a decir Fans Que eran mejores historias Y mejores ideas Que los pendejos Escritores que tienen Pero bueno Les voy a decir por qué Los escritores que tienen ahí Son hijos de papi Son recomendados por Por los mismos productores Que son sus sobrinos Hijos, primos Y todos son abuelos De pendejos Esa es la explicación Entonces por eso Queda mal Si le dieran oportunidad A gente Que escribe en otros lados Wey Comiqueros Comiqueros Wey Hubieran hecho algo mejor Que esto Pero esa es la explicación Y pues siempre va a pasar Pero en fin Dígame esta su opinión La verdad está muy interesante Dígame qué opina Respecto a esto Ya sabe Aquí en los respectivos Comentarios Si no se ha suscrito Pues el pinche Sam Se les da pese de noche Por debajo de la cama Y les va a meter el escudo Mejor suscríbete Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que subimos al canal No hay videos todos los días Hay videos de vez en cuando En la mañana De la noche Para que tenga su campana activada Si a usted le gustó Denos un like No se agacho Denle like Compártalo con los amigos Los primeros vecinos Los de la escuela Los de trabajo Todos sus grupos En todas sus redes Para que más gente Conozca este contenido Y se puedan sumar También a esta comunidad Recuerde Que se le agradece Que su apoyo Sus comentarios Sus suscripciones Como miembros del canal Y a los que nos dan También sus comentarios Con SuperTank Se les agradece muchísimo Su chingosísimo apoyo Así que se les agradece Porque de esta manera Podemos seguir creando Contenido ¿Verdad Tales? Claro que sí Usted apóyenos Denos donaciones Sí No nos apoye Contra la pared Apóyenos de manera económica De esa manera Podemos seguir creciendo Y seguir adelante Creando contenido Constantemente Porque si no lo hace usted Se va a morir ¡Tales! No Bueno No chamolila Pero no va a ser feliz Y yo quiero que usted La sienta toda ¡Tales! La felicidad Que usted siente Cuando vea nuestros videos Entonces Pues yo quiero que usted La siga sintiendo ¡Tales! La felicidad Mal pensados Entonces Usted apóyenos Denos donaciones Denos dinero Denos todo Apóyenos Y se le agradece Y le voy a decir algo Hulu solo tiene uno Así que cuídaselo mucho No se lo presta el compadre Se lo va a regresar Todo aguado ¡Tales! No se lo presta nadie Usted guárdelo Porque ese es como su tesorito Algún día usted lo puede utilizar Para el día sea Obtener un mejor trabajo Un mejor puesto O un mejor salario O quizás convertirse En una estrella de Hollywood ¿Cómo cree que llegaron todos ellos? ¿Cree que llegaron Nada más por llegar? ¡Mi madre! Llegaron a centones ¡Tales! No todos Pero muchos sí Y algunos Aunque ya están Siguen dándose en tones ¡Tales! Pregúntale a Pidiri ¡Tales! ¡Tales! Ándele pues Me voy ¡Adiós! Tiene chingos Dice un vuelto ¡Tales! ¡Ah! Y sus consejos Tenemos la opción De los miembros del canal Usted puede aparecer aquí Y apoyar al canal Desde bien barato 19 pesos Señores Hay una opción De 49 pesos Una opción de 200 Y una de 4.99 Además hay más altas Ya para los más fans ¿No? Todos ustedes aparecen aquí Tienen videos exclusivos Tienen cines Tienen demóticos especiales Y en los en vivos El nombre destaca en verde Que más fácilmente Los leo Los saludo y todo Los en vivos Son de manera random Y el domingo a las 11 En el Tianguis Virtual No tenemos muchos productos chingones Para que usted sume A su colección Así que Este Ahí los vemos en vivos Este Ya sabe que Usted Se le agradece A todos los que apoyan Recuerde dejarme comentarios Y compartir los videos Para que así puedan Ser más recomendados Por el algoritmo de YouTube Y le agradezco A todos los que siempre Nos han apoyado Y nos siguen apoyando En este canal A todos los miembros del canal A los nuevos A los que van llegando A todos siempre Se les agradece mucho Por su chingoso apoyo Que siempre le dan a este canal Hay gente que ya tiene años Apoyando este canal Que se les agradece Y bueno Los que van llegando también Así que Pues muchas gracias Y le agradezco A los miembros Del nivel más alto De este mes Que es Sandro Tolava Elías RZ Novo Y Elías Blanco Gracias por apoyar En los niveles más altos De la suscripción del canal Gracias Y bueno Termina aquí el video Me gustaría saber su opinión Realmente Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver!